El sistema político y el sistema de gobierno es un aspecto central de cualquier constitución. Ahora bien, ¿qué nos propone la Convención Constitucional en el texto que fue aprobado? Un presidencialismo, tema que conocemos bien, ¿no es cierto?, en la historia de Chile, de América Latina, de Estados Unidos, de 200 años, con un bicameralismo asimétrico. Rara la palabra, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, que no sea Senado y Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que hemos conocido siempre? ¿Por qué? Porque hay un prejuicio ideológico contra el Senado. Se supone que es elitista, oligárquico, que tranca la pelota, que no deja avanzar las leyes, cosa que es muy dudosa y muy falsa, pero el prejuicio ideológico contra el Senado hizo que se inventara un bicameralismo asimétrico. Lo que hemos conocido durante 200 años, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, es un presidencialismo con bicameralismo efectivo, Senado y Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque en el presidencialismo, esto es bien importante, hay una concentración de poder. El presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. Mucho poder. Por lo tanto, requiere un contrapeso, lo que se ha inventado en 200 años, un Senado y Cámara de Diputados. El bicameralismo asimétrico, perdón, el abuso de la expresión, existe en sistemas parlamentarios, semipresidenciales, semiparlamentarios o en algunos países de Europa, pero en ningún sistema presidencial. Esta es una anomalía mundial, no existe en la experiencia comparada presidencialismo con bicameralismo asimétrico. Pero como no hubo dos tercios para otra cosa, al final lo que se creó fue una Cámara de Regiones. Ojo, no es parte del Congreso. El Congreso es solo de diputados y diputadas. La Cámara de Regiones representa a las regiones, rinde cuenta ante la Asamblea Regional. Los representantes regionales que la componen son elegidos con alcaldes y concejales, tres años después de los diputados, que no le pasen gato por liable. Aquí se está creando un engendro, presidencialismo, con bicameralismo asimétrico, que no corresponde a nuestra realidad, que no corresponde a la experiencia comparada, pero que emana de este prejuicio ideológico contra el celado. Decida usted.